Empezaban a caer gruesas gotas de lluvia, pero la plaza principal de San Miguel de Allende no se vació. Quienes esperaban al cineasta Gus Van Sant se taparon con lo que encontraron a la mano. La actriz Arcelia Ramírez condujo la ceremonia. Primero se proyectó un video en el que se hacía un breve recorrido por las películas emblemáticas de su carrera, esas que lo convirtieron en el ícono del cine norteamericano independiente que es ahora. Después de llegar, no sabía que era el ciudadano en el que Niel Cassidy died en, hasta que Daniela explicó a mí. Así que quería ir a visitar su lugar, pero, sí, es increíble. Sí, sí, era una persona muy fuerte y creo que, según la leyenda, nunca lo conocí, pero se parecía a una locura, locura, a veces. Y él puede haber sido... Cuando le entregó la Cruz de Plata, Sara Hotch, directora del Festival de Cine de Guanajuato, le dijo, Cuando empezamos el festival en 1992, el cine no estaba bien en México. Estábamos pasando por momentos difíciles y decidimos tener esta insignia que dice, Más cine, por favor. El clima se volvió aliado de Gus Van Zandt. Cuando empezó a presentar Good Will Hunting, Mente Indomable, ya había cesado la lluvia. Um, I remember directing Matt Damon, and, uh, I said, um, after about the fourth or fifth day, I said, so, Matt, you sit in this chair, Ben, you sit in this chair. And then I realized all the other days and all the other scenes were two chairs and two people talking. And I later, um, eventually, like, sort of dawned on me that the way that Ben and Matt, the two actors in the film, they also wrote the film, the way that they had written the film was by sitting across from each other in chairs. Después de decir que así fue como dirigió la película y que esperaba que el público la disfrutara, Gus Van Zandt se bajó del templete y comenzó la proyección. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.